en día a día. Y así como entrevistamos previamente una voz del Partido Demócrata, ahora tenemos una voz por el Partido Republicano, también acá en la ciudad de Miami. Se trata del politólogo y escritor Julio Schilling. Julio, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un placer de estar contigo y concuerdo con... que es una canción formidable. Así es. Comenzamos bien entonces. Julio, a ver, ¿qué expectativas hay para el debate de esta noche en Utah entre los aspirantes a la vicepresidencia? ¿Por qué es importante este debate? Normalmente los debates vicepresidenciales no es como una película serie, o sea, no capta la atención, tienden a ser irrelevante, en gran medida, más allá de que los candidatos pues tal vez están preparando sus propias carreras y más bien es para eso. Sin embargo, en este caso es muy importante por el lado democrático. De que la candidatura Biden-Harris realmente debería de ser Harris-Biden, porque el candidato Joe Biden no es una figura que realmente representa a su partido ni tiene realmente peso dentro de la estructura. En otras palabras, y para hablarlo más claro, es un presidente figurativo. Es el único que quedó. El Partido Demócrata consideró que sería más probable de apelar a votantes moderados, pero todo el mundo sabe y eso lo entiende sumamente claro la jerarquía del Partido Demócrata, que Biden es irrelevante. Kamala Harris está mucho más en línea con la jerarquía del Partido Demócrata, el mejor del Partido Demócrata, que en este momento está en manos de izquierda radical. Eso es una realidad. Ella viene de ahí y cuando miramos los ataques brutales contra Joe Biden durante la campaña, que era racista, de su propuesta de básicamente tener un sistema nacional de salud que después lo retractó y lo cambió. En fin, es mucho más prototípica de las aspiraciones del Partido Demócrata hoy. Entonces, la relevancia que tiene, la importancia que tiene este debate es que estamos realmente escuchando la voz de ese movimiento que ha comandado, que está comandando ahora el Partido Demócrata. En cuanto al vicepresidente Pence, en el 2016, pues Pence podemos decir que fue el puente para atraer los votantes conservadores del Partido Republicano cuando habían votantes conservadores que podían haber tenido cierta duda en cuanto al presidente Trump. Hoy, en estas elecciones, eso no es realmente necesario. El presidente Trump ha demostrado sus credenciales conservadoras, de modo que la figura, la presencia de Pence realmente ha sido parte del equipo o sea, el vicepresidente Biden, no solo la comisión contra el coronavirus, sino en todos los proyectos de esta administración, el vicepresidente Trump ha tenido un papel seminal. Entonces, lo que quiero decir es que, diferente a otros presidentes, lo que fue Johnson, por ejemplo, la administración de Kennedy, que realmente hasta lo excluían de las reuniones importantes, para darte un ejemplo, ese no es el caso con el vicepresidente Pence. O sea, que este debate y la presencia de esas dos figuras esta noche realmente tiene mucho más mérito y es, yo creo que, en muchos años, el encuentro más importante por figuras que, o sea, en el caso de Pence, que aspira a la reelección y, en el caso de Harris, de llegar a ser vicepresidente. A ver, Julio, se ha insistido en la conversación previa que tuve con una representante del Partido Demócrata, el presidente Trump, por ejemplo, ha tenido una campaña fuerte contra el dictador Maduro en Venezuela, pero Maduro sigue en el poder y la campaña, según esta visión, no ha tenido éxito. Además, le ha negado el Tratado de Protección Temporal a los venezolanos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Fíjate, César Miguel, el Partido Demócrata no puede hablar de política fallida hacia la dictadura en Venezuela, simplemente porque los ocho años de Obama-Biden no facilitó nada. Lo que sí podemos señalar es que el régimen vivía con mucho más comodidad y más seguridad bajo la administración Obama-Biden que el régimen, lo que me ha dicho, que el gobierno de Donald Trump. El enfoque sí es totalmente diferente. El enfoque es privar al despotismo socialista de los recursos para reprimir. Y a gran diferencia de la administración previa, el presidente Trump entiende con claridad que esto es un enfoque multilateral. En otras palabras, en Venezuela quien manda es el comunista. Eso es una realidad. Y no solo en Venezuela. O sea, que podemos directamente y categóricamente señalar el lamentable éxito de la dictadura venezolana de permanecer en poder al catastrocomunismo. Pero en Nicaragua también la seguridad, la estrategia viene directamente desde La Habana. La dependencia del narcotráfico cada día se hace más importante. Para estos regímenes, esta administración la ha hecho una guerra al narcotráfico porque lo entiende que es una fuente de ingresos. Y realmente lo que vimos, el apoyo universal al presidente interino Juan Guaidó se lo debe a Donald Trump. O sea, fue Donald Trump el que montó la campaña para darle la legitimidad y el reconocimiento global a Guaidó. En mi apreciación, se perdió una oportunidad dorada en ese momento de concluir con el despotismo en Venezuela. En parte, la inteligencia castrista jugó un papel en precisamente mandar determinados mensajes falsos por medio de las estructuras castrenses. Pero también hubieron miembros de la oposición que expresaron y tomaron posiciones muy fuertes contra una asistencia extranjera para buscar la vía de liberación. Pero el compromiso de esta administración para sacar del poder, para producir un cambio de régimen en Venezuela, realmente no tiene precedente. Y el decir que no ha funcionado porque no ha logrado la liberación de Venezuela, bueno, ocho años anteriores tampoco lograron eso. Es decir, o sea, que ha fallado. El enfoque es el correcto y hay que persistir en eso. Julio, ya para concluir, saliendo de la situación puntual de los venezolanos o del debate de esta noche. ¿Cuál es el estado de salud real que tiene el presidente Trump en este momento? Porque se oye cualquier cantidad de informaciones, muchas de ellas contradictorias. Contradictorias incluso al nivel del doctor Conley, Sean Conley, el médico de la Casa Blanca. Y esto lo digo porque el presidente insiste en ir al debate, precisamente acá en Miami, el próximo debate, el 15 de octubre. ¿Se dará o no se dará? Sí, se va a dar. Y el gran problema que hay en determinar estas cosas, más allá y en una parte visiblemente las personas, o sea, pueden ver al presidente, eso no es un doble, o sea, como acostumbran a ser en la dictadura cubana, constantemente tenía un doble para Fidel Castro y bueno, eso tiende a pasar en dictadura. Este es el Donald Trump en el tiempo real que estamos viendo. El problema de esto, César Miguel, es que el del coronavirus, o sea, primero la tasa de mortalidad en los Estados Unidos, este es el punto más importante, menos del 3%, 2.9%, o sea, que tiene una tasa de mortalidad sumamente favorable, quiere decir, pocas personas se mueren tomando en cuenta la cantidad de contagios y hay muchísimas personas, algunos de ellos también nosotros los conocemos y ni nos hemos enterado que han tenido el coronavirus porque ni ellos mismos se dieron cuenta, o sea, realmente tiene un curso y el presidente es un caso emblemático de esos ejemplos donde la enfermedad, o sea, caen con el virus, sin embargo se reponen rápido y no tienen esas secuelas como en otros casos, o sea, de modo, y también hay una realidad, mira, estudios, por ejemplo, que no cerraron la economía en ningún momento, están viendo cómo en efecto el cuerpo establece una cierta, o sea, es menos letal, no voy a decir inmunidad, pero sí es menos letal el pasar del tiempo y yo creo que eso lo estamos viendo ahora también en este momento y de nuevo el presidente es un tema, muchas contradicciones en ese sentido de manifestarse que tiene el coronavirus y las diferentes fórmulas de cómo tratarlo y esto es importante, o sea, el pretender, y esto es una de las cosas que realmente el partido demócrata y la izquierda, pues, usando esto como un arma política, pues quiere presentar una visión monolítica de acuerdo a lo que a ellos les conviene, o sea, la enfermedad no se contagia en protestas masivas, es más, ellos recomiendan a las personas que vayan y manifiesten, protesten, porque eso es ser la primera enmienda, sin embargo, criminalicen ir a la iglesia, que también es un derecho de la primera enmienda, porque ahí sí se puede contagiar, o sea, hemos visto la politización del coronavirus terriblemente y hay que entender que no hay una receta monolítica para tratarlo y de nuevo el caso del presidente no es único, hay muchísimas personas que están en situaciones como esta. Julio, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer de siempre. Julio Schilling, escritor, estratega dentro del partido republicano acá en la ciudad de Miami.